Ofrenda, así se llamó el proyecto audiovisual que decenas de adultas mayores prepararon como trabajo final del curso Danza Sagradas, una propuesta educativa de danza universitaria. Doña Marta Eugenia y Doña Mónica reconocen que el taller coreográfico, el cual se impartió de forma virtual desde julio, les ayudó a conectar con sus cuerpos. Ofrenda, dentro del contexto de danza sagrada, realmente vino a representar un espacio, sobre todo en este contexto de pandemia, muy importante para nosotros, los participantes de este colectivo de adultos mayores, porque nos dio la oportunidad de tener ese espacio para desarrollarnos como personas, para penetrar un poco en el conocimiento de nuestro cuerpo. Para mí ha sido algo maravilloso, porque primero todo mi cuerpo lo he puesto en función, de la cabeza hasta los pies, porque ha sido como volver a nacer. El proyecto contó con la alianza interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de las Artes de Guayaquil, Ecuador. La videodanza fue preparada por las mismas estudiantes del curso. La tecnología fue un reto, pero no un impedimento. Esteban nos dijo cómo podíamos realizar todo el proyecto, de cómo nos enseñó los planos. Entonces, bueno, ya yo como tengo conocimiento, entonces yo le hice a una compañera, a otra compañera, yo le hice el video y ella me lo hizo a mí. El curso Danza Sagradas fue facilitado por el profesor Esteban Richmond, quien dotó a las estudiantes de conocimientos sobre danzas de distintas regiones del mundo, yoga y danzaterapia. Me parece importante y mucha gratitud para la Universidad de Costa Rica, porque estos proyectos como ofrenda a danzas sagradas, es una forma que la Universidad de Costa Rica pueda proyectarse a la comunidad, a los habitantes, a través, en este caso, del colectivo de adultos mayores, porque puede transmitir a las comunidades esa nueva concepción de salud. Con este proyecto de danza universitaria, personas adultas mayores de Atenas, Sarapiquí, Herradura, Ciudad Colón, Acosta, El Valle Central y otros sitios, han podido disfrutar de este espacio de enriquecimiento cultural.